La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta... Quimioterapia Hola, soy Juni. Supe que pronto empezarás la quimioterapia. Muchos chicos se ponen nerviosos, especialmente al principio. Y eso está bien. Recuerda que es un medicamento muy importante que puede hacerte bien a largo plazo. La quimioterapia destruye al cáncer porque detiene el crecimiento de las células cancerosas. Imagina que las células cancerosas son el villano. La quimio es el gran superhéroe que viene a derrotarlas. Démosle una capa al superhéroe. ¡Una capa más grande! Ahora, démosle el poder de volar. ¡Y también de telequinesis! Y... ¡Oh! Está bien. ¡Rayos láser! ¡Excelente! La quimio viene de varias formas para derrotar a estas células malas. Suele administrarse por una vía endovenosa, una vía central o una píldora. Algunas veces, después de la quimioterapia, puedes tener dolor de estómago, pero tu doctor te dará un medicamento para que te sientas mejor. El medicamento que tiene la quimioterapia para derrotar al cáncer es tan fuerte que puede hacer que se te caiga el cabello. Pero no le pasa a todos, ni con la misma velocidad. Igual el cabello vuelve a crecer cuando termina la quimio. Además, esta es tu chance de divertirte con pelucas. O de mejorar tu look con algunos sombreros elegantes. ¡Oh, miren eso! Un sombrero de mariachi. Después de la quimio, tendrás sueño. Eso es normal. Podrás descansar en la cama y ver todas las películas que quieras. De hecho, después de cada sesión, tu familia tendrá que hacer exactamente lo que tú digas, como cuando faltas a la escuela porque estás enfermo. Piénsalo bien. Tendrás todo el poder. Serás el rey del castillo, la reina del condado. Serás consentido y te atenderán como a la realeza. Padre, mi siervo, quisiera paletas de naranja para desayunar. Y madre, un sándwich sin corteza para el almuerzo. Más paletas para la cena, esta vez de color violeta. Pon mi manta en la secadora para que esté cálida y suave. ¿Y por qué no acomodas mis almohadas? Pero no te dejes llevar demasiado por tu nuevo poder. Sea amable. 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 Gracias por ver el video.